No crezca mi niño, no crezca jamás Los grandes al mundo le hacen muy mal El hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino por querer volar Vuelve bajo, ponte abajo, está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que ni él mismo sabe para dónde va Seguís siendo un niño y en paz dormirás Sin guerras ni máquinas de calcular Huele bajo, ponte abajo, está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Diógenes cada vez que pasaba por el mercado Se reía porque decía que le causaba mucha gracia Y a la vez le hacía muy feliz Ver cuántas cosas había en el mercado Que él no necesitaba Es decir, que rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir, el conquistador por cuidar su conquista Se convierte en esclavo de lo que conquistó Es decir, que jodiendo Se jodió Más Dios quiere el hombre Pudiera volver A ser niño un día Para comprender Huele bajo Porque abajo Está la verdad Esto es algo Que los hombres No aprenden jamás Huele bajo Huele bajo Huele bajo Huele bajo